Y yo te guayé lento, de lao a lao bien pegado, nena me tienes bien juqueado ¿Por qué te guayé lento, que me llevaste arrastrado, me tienes notizado? Y yo te guayé lento, de lao a lao bien pegado, nena me tienes bien juqueado ¿Por qué te guayé lento, que me llevaste arrastrado, me tienes notizado? Y si en tu ministra es un hilo dental, eres una abusadora Si se trata de perrear y a la tumba tú me vas a arrastrar A la tumba tú me vas a arrastrar, perro si es contigo me voy sin pensar Y si en tu ministra es un hilo dental, eres una abusadora Si se trata de perrear y a la tumba tú me vas a arrastrar A la tumba tú me vas a arrastrar, perro si es contigo me voy sin pensar Vamos a yaquear, te va a gustar, dale que pegueando te voy a cepillar Vamos a yaquear, te va a gustar, dale que te estrujo y te voy a resmillar Vamos a yaquear, te va a gustar, dale que pegueando te voy a acribillar Vamos a yaquear, te va a gustar, como dice todo el mundo el rolo te voy a pasar Y yo te voy a ir lento, de lao a lao bien pegado, nena me tienes bien juckeado Y yo te voy a ir lento, que me llevaste arrastrado, me tienes hipnotizado Y yo te voy a ir lento, de lao a lao bien pegado, nena me tienes bien juckeado Y yo te voy a ir lento, que me llevaste arrastrado, me tienes hipnotizado Y si en tu mini trazo un hilo dental eres una pesadora Si se trata de perrear y a la tumba tu me vas a arrastrar A la tumba tu me vas a arrastrar A la tumba tu me vas a arrastrar Pero si es contigo me voy sin pensar Vamos allá si, dele misi Yo se que usted no esta activa que esta en crisis Yo tengo la bifu de aplasto el maquinón pero otra Esto eres tremenda chacón Yo tengo un bifu de aplasto el maquinón pero otra Esto eres tremenda chacón Eso no es un montón, no es un parcelón Es a diablo, que clase si la me pon Y si en tu mini trazo un hilo dental eres una pesadora Si se trata de perrear y a la tumba tu me vas a arrastrar A la tumba tu me vas a arrastrar A la tumba tu me vas a arrastrar Pero si es contigo me voy sin pensar Y si en tu mini trazo un hilo dental eres una pesadora Si se trata de perrear y a la tumba tu me vas a arrastrar 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 Me tienes hipnotizado A la tumba tu me vas a arrastrar Gracias.